¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Buenas! Y prepárense ustedes un buen bol de palomitas porque en este vídeo vamos a repasar una auténtica melee de videojuegos de los que seguro que vais a sacar algunos bastante más que interesantes. Nos vamos a centrar principalmente en esa nueva tanda de videojuegos de Game Pass que se anunció durante el día de ayer. Y no solamente vamos a repasar estos títulos sino por supuesto también todos los que se han añadido. De repente que no pertenecen ni a la primera ni a la segunda quincena de manera directa pero que sin embargo pues ya están disponibles en dicho servicio. Por supuesto también veremos los videojuegos que salen del servicio porque muchas veces algunos os interesan más los que están saliendo que los que están entrando. Además de que como siempre digo en este clase de vídeos no solamente están hechos para los que seáis usuarios de Game Pass, usuarios de Xbox ya que muchos de estos videojuegos son multiplataformas. Así que os invito a quedaros porque seguramente descubráis títulos bastante interesantes. Como por ejemplo el que voy a comentar hacia el final de este vídeo. Quedaros porque desde luego os voy avisando de que vale mucho la pena. Y el primero del que vamos a hablar es un viejo conocido. Ya sabéis cuál es. Se trata de Deathloop, el videojuego de Arkane en el cual pues tendremos que vivir un pequeño loop de tiempo. En este caso ya sabéis que cada vez que morís empezáis desde el principio en un escenario dividido en cuatro zonas diferentes. Cada vez que inicies una misión en una de ellas tendréis que completar un objetivo sin morir. Si lo hacéis pues vuelves al principio del todo. Aunque ya pues con la habilidad que has adquirido, sabiendo dónde están las trampas, sabiendo dónde están todas las movidas, pues tendréis que ir superando los retos y cada vez pues os será bastante más fácil. Según vayáis repitiendo y cogiendo habilidades. Por supuesto es un videojuego en el que sobre todo vais a tener que aprender muchísimo lo que estáis haciendo en cada momento. Un juego muy inmersivo, clásico de lo que ha diseñado siempre Arkane. Y bueno pues una muestra más de lo que podría ofrecernos por ejemplo ese Redfall que saldrá durante el próximo año. Pero lo que corresponde a Deathloop ya sabéis que es uno de los videojuegos más importantes del pasado año. Vamos ahora a comentar también un poquito sobre lo que puede significar su llegada a Game Pass. Pero lo primero de todo es recordar que este título viene con una actualización completamente gratuita para usuario de Xbox, para usuario de Playstation, sobre todo también incluso para los usuarios de servicios como Game Pass, Playstation Plus, en los que se añaden por ejemplo una nueva habilidad, una nueva arma, también incluso nuevos tipos de enemigos, también se encuentran pues nuevas mejoras de habilidades, también... bueno, en fin. Un montón de secretos añadidos entre los que se incluye por ejemplo un final extendido. También hay muchas sorpresas más que todavía no se han desvelado con respecto a la versión que salió hace ya pues cosa de un año. Exactamente en estas mismas fechas. Aparte de todo eso pues los usuarios de Xbox tienen todas las actualizaciones y mejoras de rendimiento y demás que fueron saliendo a lo largo del tiempo. Amén de por supuesto todo lo que comenté en el vídeo ayer, los que por ejemplo el videojuego puede ir con Ray Tracing a 4K, una auténtica locura de estadísticas. La verdad que se han trabajado mucho esta edición y en este caso pues ya la puede disfrutar todo el mundo. Y es que quiero dejar una reflexión antes de pasar con los siguientes títulos. ¿No os da a vosotros la sensación de que Deathloop es un videojuego que realmente está empezando a salir ahora? ¿Por qué? Pues porque da la casualidad de que Deathloop salió el año pasado como un exclusivo de consolas PlayStation y a mí me da la sensación de que se lo compraron 4. Literalmente, yo creo que ese videojuego nunca estuvo en lo alto de las listas de ventas. Fue un videojuego que pasó de una manera extremadísimamente discreta. Y ahora que llega a servicios como Game Pass, por ejemplo, pues precisamente la comunidad se está animando a probar el videojuego. Y ¿sabéis qué? La mayoría de gente que lo está jugando me está diciendo que es una auténtica pasada. Yo conforme termine este video me voy a poner con él si es que tengo tiempo, ¿de acuerdo? Pero eso es precisamente lo que traen esta clase de servicios, que videojuegos como este salen mejor incluso vendértelos en servicio que vendértelos a 80 pavos porque vuelvo a decirlo, no lo compró absolutamente nadie. Y ahora que vuelva a su casa, de repente resucita. Y el siguiente del que voy a hablar es precisamente un videojuego con el que mi colega Spartan John me está dando bastante la vara. Se llama Headspace Shipbreaker. Un videojuego sobre todo destinado y enfocado pues a retirar chatarra especial. En este caso pues tenemos un personaje con el cual vamos flotando por el espacio, vamos desmontando naves que han quedado a la deriva. Tenemos que hacerlo pues en un orden muy concreto, ver cuáles son los puntos de interés para que no nos reviente nada. Y por supuesto pues toda esta chatarra espacial ir reciclándola. Por supuesto todo esto va a tener unas limitaciones, como por ejemplo el oxígeno, vas a tener que tener mucho cuidado con eso. El tiempo en sí mismo para realizar tus tareas, que al fin y al cabo todo se debe pues a una pequeña trama argumental que tiene el videojuego en la cual pues tienes una serie de deudas que ir pagando, pero a la vez tienes que ir mejorando tu equipo. Bastante adictivo por lo que me están diciendo. Lo tenéis desde ya disponible en el Game Pass solamente en consolas de nueva generación, además de también en la nube. Y ahora voy a hablar de un par de títulos que la verdad me va a costar bastante describir. El primero de ellos se llama Spider Heak. Lo tendréis disponible mañana mismo, un videojuego en el cual vas a manejar a una araña que puede utilizar pues una especie de espada láser, puede utilizar pues pistolas, diferentes tipos de armas para enfrentarse a otra serie de arañas, a otra serie de bichos, en lo que parece un juego de pelea de toda la vida, ¿vale? Tiene también un componente cooperativo con el cual podéis jugar hasta cuatro jugadores. La verdad que original es un rato y hay que decirlo como poco, hay que darle una pequeña vuelta disponible para consolas y PC, ¿de acuerdo? Luego tenemos este juego tan bonito, tan peculiar que estáis viendo en pantalla. Se llama Beacon Pines, un juego de furritos. Furritos y otros animales que en este caso tendrán que ir completando una serie de misterios para ir avanzando en una historia ramificada, la cual pues según las decisiones o elecciones que vayas tomando va a ir cambiando progresivamente, ¿de acuerdo? Un juego bastante original que también llegará a PC, consola y nube. Y un pequeño paréntesis para no rayaros mucho la cabeza con Grounded. A recuerdo que este videojuego sale el próximo día 27 de septiembre en su versión definitiva ya que lo que hemos tenido hasta la fecha es un Early Access. Hace un par de años se puso a disposición el videojuego para todos los usuarios que quisieran aunque por supuesto se trataba de un videojuego que no estaba terminado y que aún así pues ha superado la friolera cifra de 10 millones de jugadores. Tenerle un ojo puesto a este videojuego de Obsidian, sé que muchos, al igual que yo, no habéis querido profundizar o ni siquiera iniciarlo para esperar a que salga su versión definitiva, pues tenerle el ojo puesto porque este videojuego va a traer muchísima cola. Incluirá pues ahora lo que es un modo campaña, por si os interesa mucho más eso que lo que es el modo multijugador, el cooperativo y demás. Un videojuego puramente de supervivencia en el cual vas a vivir una aventura en miniatura a través de un largo jardín con muchísimos peligros. Y bueno, tomad nota de ello, es el segundo juego de Xbox Game Studios que sale durante este año. Como Early Access también nos va a llegar este videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Slime Rancher 2. Un videojuego que ahora mismo pues simplemente está en su versión previa, no es el videojuego definitivo pero que ya podemos empezar a disfrutarlo a través de Game Pass durante mañana mismo, ¿de acuerdo? Mañana estará disponible este videojuego, secuela de un título en el cual sobre todo vamos a tener una especie de simulación de vida. Más de uno puede pensar al ver este videojuego que es un shooter clásico de toda la vida para niños o algo así, pero no, realmente es un videojuego que sobre todo van a disfrutar los más pequeños en el cual tienes que crear precisamente eso, un rancho con los Slimes. Estas criaturas tan extrañas y tan peculiares que tendrás que ir pues alimentando, por supuesto podrás ir ampliando lo que es tu zona de creación y bueno pues aquí tienes para experimentar un mogollón de cosas, una serie de retos que te alargan a este videojuego durante todo el tiempo que quieras. Es un videojuego prácticamente infinito, ¿de acuerdo? Luego tendremos este título que estáis viendo en pantalla que llega día 1 a Game Pass, llega día 1 al servicio y este si sale completo y se llama Monsters, un videojuego que en este caso pues como estáis viendo en pantalla es un Metroidvania en toda regla que tendrá lugar el próximo día 27 de septiembre, ¿vale? También lo tendréis disponible en otras videoconsolas por si os interesa como Playstation, Playstation 4, Playstation 5 y también estará disponible en anterior y nueva generación de Xbox, además de por supuesto en PC. Un título en el cual pues por supuesto vamos a tener un reto bastante complicado como suelen ser esta clase de videojuegos, vais a morir muchísimas veces, no es un escenario específicamente lineal, sobre todo es un escenario que tendréis que ir desbloqueando puertas y bueno, si habéis jugado a los clásicos Castlevania, al clásico Metroid, pues seguramente sepáis un poco lo que es la mecánica de este título que desde luego a nivel visual pues pinta absolutamente maravilloso y pinta ser una de las grandes revelaciones que salen a lo largo de este mes. Y aquí me vais a permitir un pequeño paréntesis ya que digo lo de juego día 1 en Game Pass. He visto muchos comentarios en redes sociales acerca de que esta tanda de videojuegos es una mierda, que vaya morrallas le están dando a los usuarios de Xbox, que vaya porquería, bla 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 bla. Bueno, lo que habría que decir habitualmente ante esta clase de comentarios es que la mayoría de gente que los hace no es solamente que no tenga Game Pass ni que no tenga Xbox, no, sino que hay gente que generalmente no profundiza en el mundo de los videojuegos. Ve la tanda de videojuegos de Game Pass tal como la estáis viendo vosotros ahora mismo y dicen pues, oye, de esto yo solamente conozco Deathloop, es el único que me suena. El resto de videojuegos, como no los conozco pues doy por hecho que serán morrallas, doy por hecho que serán juegos bastante flojitos. A mí si no me pones 20.000 juegos AAA por tanda de Game Pass pues parece ser que no son videojuegos reales. En fin, lo dicho, no le deis muchas bolas a clase de comentarios porque al fin y al cabo, vuelvo a decirlo, son gente que no sale del típico grupito de videojuegos habituales. De hecho, para todos ellos tendríamos un videojuego muy especial que es el que estáis viendo en pantalla. Se trata de Let's Build a Zoo, un videojuego sobre todo enfocado pues a la estrategia, a la gestión, simulación en este caso de crear tu propio zoológico, ¿de acuerdo? Ir haciendo pues la gestión, llevar los diferentes animales arriba y abajo, ir atendiendo a clientes y bueno, pues un poco lo que se suele hacer en esta clase de videojuegos, aunque eso sí, es de un corte un poquito más independiente. Videojuego que tendréis disponible el próximo día 29 en consolas, PC, también a través de la nube y este título también cabe recalcar que estará disponible en otras plataformas, ¿de acuerdo? Estará disponible en Nintendo Switch, Playstation y bueno, por supuesto, también nos llega de día 1 al Game Pass, como siempre. Y aparte de eso también tendremos durante ese mismo día 29 el Valheim, un título que ya está disponible en PC desde hace una temporada que en este caso viene pues a través de un Early Access, un título que el próximo año se lanzará en Xbox One y en Xbox Series X y S de manera exclusiva, al menos hasta la fecha, no he previsto su lanzamiento en otras videoconsolas, pero de momento, si queréis ir probándolo, lo tendréis disponible en PC mediante dicho servicio, un juego que, por si no lo conocéis a estas alturas, va de supervivencia, sobre todo, de ir pues en un, bueno, es un sandbox de toda la vida, ¿de acuerdo? En tener un mundo completamente para ti y en ir subsistiendo dentro de este, ¿vale? Aparte de eso, y ya para cerrar el bloque, tendremos un nuevo videojuego de la Patrulla Canina. No os ríais, por favor, porque este título también llega de día 1 al servicio. Echadle aquí un pequeño respeto a este, la Patrulla Canina Grand Prix, un título que, como bien dice su nombre también, tendremos que utilizar a los personajes de la Patrulla Canina para echar unas carreritas, unas maravillosas carreritas de autos. La verdad que no esperéis tampoco que sea un Mario Kart, pero hay que decir aquí una cosa, no solo para los más pequeños, si os gustan los juegos de conducción sencillitos y para pasar un buen rato, los juegos de la Patrulla Canina, hay que decirlo, son bastante entretenidos. Y por si no os ha parecido suficiente, cabe recordar que esta segunda tanda de videojuegos ha venido acompañada de los títulos que estáis viendo en pantalla, que aparecieron de repente, como por ejemplo Danganronpa 3, también estuvo el Assassin's Creed Odyssey, también estuvo el Melodies, bueno, el Fuga Melodies of Steel y también el Ni No Kuni Ira de la Bruja Blanca remasterizado. Algunos de estos videojuegos, pues, no se habían lanzado en Xbox hasta la fecha, ahora dejan de estar inéditos en la plataforma verde y ya, además de todo eso, les llegan mediante servicio de suscripción. Yo, desde luego, el primer Ni No Kuni os lo recomiendo muchísimo. Pero, en fin, sobre esto, pues, precisamente nos queda que ha sido un mes de septiembre absolutamente maravilloso para Game Pass. Bajo mi punto de vista, hay para prácticamente todos los gustos, PC, consolas y demás, y, por supuesto, muchos videojuegos día uno, porque sí, este servicio, una de las grandes cosas que tiene es que trae muchísimas, muchísimas novedades. Pero, si nos gustan los videojuegos que han entrado el servicio, como digo siempre, echadle un pequeño vistazo a alguno de los que salen. Y es que tenéis hasta el próximo día 30 de septiembre para, pues, jugar a estos videojuegos, para ver si os interesan, o incluso, si tenéis tiempo para pasároslo, antes de que salgan del servicio, os dejo la lista en pantalla. Se va, por ejemplo, The Somnium Fields, también se va Elastria Ascending, que es un videojuego que también llegó de lanzamiento al servicio, y, por ejemplo, Dandy Ace. También, aparte de eso, se van un par de videojuegos de EA Play, que en este caso son Deer 4 y Deer Rayleigh. ¿Por qué se van estos dos videojuegos específicamente? Pues, bueno, por lo que hemos comentado muchas veces, las famosas licencias de los cochecitos, que mucho se dijo en su momento, con el Forza Motorsport, de que no, de que ese videojuego, porque se iba a ser un exclusivo de Xbox y cosas por el estilo. Lo que pasa siempre con esta clase de títulos, son videojuegos que dependen de licencias de terceros. En este caso, pues, Audi, Ford, todas las licencias que toquen, con respecto a los coches que se incluyen dentro del videojuego, ¿de acuerdo? Pero, si compráis estos videojuegos, por supuesto, los podréis seguir jugando de cara a los próximos tiempos. También tendréis, fuera del servicio, el Going Under, también tendréis el Lemmings Gate, también tendréis el primer Sling Rancher, que en este caso, pues, es un título que quizás no echéis mucho de menos, ya que llega la segunda parte también, precisamente, el mismo día que se va. Bueno, un poquito antes, en este caso. También se nos va el famoso Subnautica, Bill of Zero, que, bueno, pues, es un videojuego también bastante querido por la comunidad. Al igual que The Procession 2 Calvary, un videojuego que, si os gusta lo que son las películas de los Monty Python y demás, si os interesa lo que es el futuro Pentiment de Xbox, pues, échale un vistazo porque vale muchísimo la pena. Incluso en videoconsolas el videojuego es muy, muy divertido y, además, no es demasiado largo. Y si sois cazalogros, pues, este videojuego está hecho para vosotros. También se va el Unciclet y también se va el Visax, esa especie de Silent Hill PT, esa especie de, bueno, básicamente es el Silent Hill PT, pero un videojuego, pues, un tanto más lleno de puzles, no es tan de terror como yo me esperaba, hay que decirlo, pero también se va de servicio el próximo día 30. Y para cerrar el video voy a mostraros mi nabo, este videojuego que estáis viendo en pantalla. Por favor, no me penséis mal, que además es un videojuego desarrollado por una desarrolladora productora española. ¿Cómo no? ¿Quién iba a hacer un videojuego con este nombre? Pero bueno, un título que, de hecho, ya estaba disponible en PC, pero que se ha anunciado oficialmente gracias a Selecta Play, que lo tendremos disponible en videoconsolas Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, no sé si anterior ni nueva generación, supongo que sí, durante el próximo año 2023. Así que podréis disfrutar de mi nabo, tanto en Nintendo Switch como en Xbox, como también en PlayStation. ¿De acuerdo? Un título que, pese a lo curioso de su nombre, hay que decirlo, es que literalmente vamos a ir con un nabo, vamos a ir con un nabo avanzando hacia adelante en un camino que representa nuestra vida. Conforme más vamos avanzando, más vamos creciendo, hasta que llega el punto en el que morimos. Es tal cual. En este videojuego, vuestra finalidad es terminar vuestra vida, vuestro recorrido, a través de diferentes historias, aunque también es una fórmula en la que el videojuego es infinito. ¿De acuerdo? Es un modo de juego que también tendrá disponible, ¿vale? Pues este videojuego, sobre todo, es una especie de simulador social, tiene un componente en el cual te vas encontrando diferentes personajes a lo largo de lo que es tu vida, de ese camino que vas recorriendo. Y bueno, realmente es un videojuego bonito, en cuanto a conceptos es un videojuego bonito, pero claro, le han puesto de nombre Minabo. Es que, no sé, la verdad que hay que decirlo, es bastante peculiar, es bastante llamativo, y espero que este videojuego lo metan día uno Game Pass, o si no me lo compro de salida, pero bueno, tomad nota de este título, por supuesto, pinta que es bastante interesante, y a partir de aquí, como siempre, os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre Minabo, sobre todos los videojuegos de Game Pass que van a entrar al servicio, todos los videojuegos que se van, por supuesto, todas vuestras opiniones, las podéis dejar ahí abajo, y os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo!